Y ahí contemplamos el pueblo de mangas. La conquista española de los Andes comenzó en 1532. Conquistar los Andes y evangelizar los indígenas. Junto a mangas existió una mina en Hachahiguaín. Por eso concentró mayor cantidad de trabajadores este pueblo. Entonces era necesaria la presencia de los colonizadores. Y por eso se instalaron en mangas los san franciscanos y construyeron las dos iglesias que hasta ahora conocemos. Pero conforme pasan los años, ya en las épocas de la independencia, mangas, un lugar con presencia en la historia nacional. De acuerdo a la primera cocción política del Perú, aprobada en 1822, se crea como distrito. Precisamente, aquí está el marco jurídico.